Un camión cisterna que venía desde la ciudad de Pucallpa, con destino a Tarapoto, se despistó este miércoles por la mañana en la carretera Fernando Velaúndeterri, kilómetro 631, cerca de la localidad de Juan Guerra. La unidad terminó debajo del puente Pucayacu, en la quebrada del mismo nombre. La unidad terminó debajo del puente Pucayacu, en la quebrada del mismo nombre. Como Guillermo Sassar Polo, transitaba a excesiva velocidad y perdió el control de la unidad mayor. Hasta el lugar llegó personal policial de la unidad de carreteras para prestar auxilio e iniciar las investigaciones del caso. El conductor resultó con heridas y golpes de consideración y fue trasladado de inmediato hasta el hospital de la ciudad de Tarapoto para recibir atención médica.